Felicitamos a nuestros cumpleaños y amistades de Facebook el día 14 de mayo en su cumpleaños. Felicidades a Marisela Chávez, también a Ophelia Álvarez, les deseamos lo mejor. El día 15 de mayo, Angel García, mi sobrino, en la ciudad de Merced, California. Muchísimas felicidades en su cumpleaños también. Ese día a Mari Gutiérrez y también muy especialmente a Lorena Contreras de Mendota, California, de parte de su amiga Alma y toda la familia Contreras que le desean lo mejor a Lorena. El día 15 de mayo, me desearon porque festejaron enormemente, indiscutiblemente. El 16 de mayo, felicitaciones a Patricia Contreras y también una felicitación muy especial a nuestro buen amigo Euler Torres de Tulare, California. Ustedes conocen a Euler, es uno de los integrantes de los famosos malandrines. Y así el conjunto musical norteñísimo de los malandrines. Felicidades Euler, el 17 de mayo, felicitaciones a Leticia González. El 18 de mayo, nuestras felicitaciones para nuestro amigo Venancio Esparza del grupo Galope. Felicitaciones, Venancio, que la hayas pasado a lo mejor con tu apreciable familia también ese día, 18 de mayo. Erika Ibarra, muchísimas felicidades a Erika, que estuvo cumpliendo años el 18 de mayo. A todos nuestros cumpleaños, muchísimas felicidades.